... Siempre estamos con temas, siempre estamos movilizando un poco al personal... ...y en esta ocasión pues la movilización tiene un sentido quizás más profundo que en otras ocasiones... ...hemos estado para hablar del club deportivo, hemos estado para presentar la propuesta educativa... ...hemos estado para muchas cosas y en concreto en este caso, para mi gusto, creo que es un evento... ...que toca lo más profundo de nuestro ser, de nuestra propia forma de ser y cómo nos planteamos... ...y cómo nos situamos frente a la sociedad de Linares. Venimos a presentar la exposición misionera que se llama Raíces, ese es el título que tiene esta exposición... ...que está dando la vuelta por toda España, por muchas ciudades en las que hay presencia salesiana... ...y en las que no hay presencia salesiana, porque es una exposición que, aunque se identifica con los salesianos... ...pero pone en movimiento sinergias que tienen mucho que ver con el ser humano, más allá de sean salesianos... ...en creyentes o no lo sean, porque pone de manifiesto el trabajo de muchas personas buenas que a lo largo de muchos años... ...y a lo ancho de 132 países en todo el mundo, o sea en todos los continentes, han venido haciendo en favor de los que más lo necesitan. En concreto, esta exposición que está montándose actualmente, en este momento la están preparando... ...ultimando a los técnicos de la exposición, en la Casa Museo Andrés Segovia, aquí cerquita, aquí en Linares... ...pues nos trae, nos trae al corazón, pues a través de objetos, de libros, de materiales, ropa, instrumentos musicales... ...a través de muchísimas cosas propias de los lugares en los que han estado trabajando los salesianos en estos últimos años... ...pues nos trae la vida, la vida propia de esas personas que se encuentran allí, con sus costumbres, sus comidas... ...sus tradiciones, su forma de vida, su felicidad, su alegría, porque no en las misiones la tristeza no cabe... ...hay tristeza porque es muy manifiesta, pero lo que salta más a la vista siempre es la alegría de la gente que vive allí. Así que eso es lo que le queremos transmitir a la ciudad de Linares y a nuestros chicos y chicas de la casa, de nuestro cole... ...y a toda la gente que se quiera acercar en estos días hasta el día 5 de noviembre, que es lo que está la exposición en funcionamiento. Justamente la alegría que se vive allí, la alegría de las personas que están entregando su vida en esos lugares... ...y la alegría en el fondo de lo que significa un compromiso serio y que merece la pena. Al fin y al cabo el que se compromete, sea como sea, lo que busca es justamente la felicidad y la alegría. Así que eso es lo que venimos a proponer hoy. Quiero hacer una invitación también en nombre de la familia salesiana de Linares a que esta exposición, que vale que ha sido iniciativa de salesianos... ...pero creo que merece la pena que sea aprovechada por toda la ciudad de Linares... ...y que simplemente sirva como sensibilización a pequeños y a mayores de lo que nos ha dicho Marco, de esa bonita tarea misionera que tantas personas hacen. En concreto, ya son 135 años lo que llevamos de misiones salesianas, desde que empezaron. ...y bueno, con ese título evocador que tiene de raíces de asentarse en los pueblos, allá donde van las misiones... ...de echar raíces, de crecer, de irnos a los orígenes de las cosas. Y ya está, se inaugura el 25 mañana martes a las 6 de la tarde. Creo que va a ser un momento digno de vivir y de profundizar, de llevar al corazón... ...esta inauguración de la exposición. Y si no es posible el asistir en ese momento, pues en horario de mañana o de tarde estará abierta hasta el día 5 de noviembre. Por la mañana, pues generalmente, en la mayoría de horarios se harán presentes centros educativos. Y por la tarde, pues cualquier grupo que lo solicite, pues puede también hacerse presente. Y de modo individual, cualquiera que pase por allí. Y simplemente sí decir que hay que visitarlo, que creemos, porque por eso lo hemos hecho, que merece la pena el acercarse y el ver, tener una visión un poco más allá de nuestro día a día.